Día 22. Seguir intentando. Dice en Marcos 8, 23. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea, y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima, y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo, Veo a los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez la mano sobre los ojos, y le hizo que mirase, y fue restablecido, y vio de lejos y claramente a todos. Muchas veces, si no ven un milagro instantáneo, algunos cristianos se desaniman. Sin embargo, el mismo Jesús tuvo luchas en ciertos lugares. Por ejemplo, Marcos 6 dice, No pudo allí hacer muchos milagros, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. En el pasaje del comienzo, el que leímos recién, Jesús tuvo que repetir la oración sobre el mismo ciego, porque en la primera oportunidad no se había sanado completamente. A los ojos de Dios, no importa si oraste por alguien y no viste el milagro al instante, tenés que seguir orando, porque el que persiste verá la gloria de Dios. En la medida que ejercites tu fe y el don que hay en vos, más claro y poderoso será el mover de Dios. Solo debes cumplir la palabra en fe, creyendo que verás maravillas, y así será. En este tiempo de invasión, mientras estamos tomando las peticiones y recogiendo las tarjetas de peticiones, es un buen momento para hablarle a la gente del amor de Dios, de su poder, y orar por sus necesidades. Muchas de estas personas verán la gloria de Dios recién cuando hagamos la vigilia de 24 horas por las peticiones, pero muchísimos otros verán su milagro de manera instantánea. El poder de Dios está con vos para sanar. ¿Oramos? Padre, gracias por tus promesas de sanarme y mantenerme sano. Gracias por las promesas de usarme para sanar a las personas. Te pido que me ayudes y me actives, que me des osadía para orar por los necesitados e insistir hasta que vea tu gloria. Señor, aunque a veces no vea el milagro al instante, sé que estás obrando, y seguiré orando hasta ver tu gloria, tu poder y tus promesas cumplidas. Todo esto lo declaro en el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén.